Damos de bienvenida al economista Andrés Rugalde, concejal del cantón Cuenca. Cuenca, como es conocido, tiene un déficit de vivienda. Hay una demanda muy alta por unidades de vivienda en esta urbe. Cuenca tiene también otra característica de contar con las propiedades, tanto terrenos como edificaciones que están entre las más caras del Ecuador. De allí la importancia de tratar este tema con el concejal Rugalde, pues existe la empresa EMUBI que ha tenido algún tiempo de funcionamiento ya en la ciudad de Cuenca por varias administraciones municipales con resultados que no han estado dentro de la expectativa ciudadana, tanto en cantidad como en calidad de edificaciones. Varios problemas se han presentado y no deja de estar exenta actualmente EMUBI de problemas del pasado reciente que aún no llegan a solucionarse, como el de la urbanización Miraflores. Quisiéramos conocer, consejal Rugalde, economista Rugalde, cómo se encuentra esta situación. ¿Qué es lo que se ha podido indagar sobre este proyecto y si están justificadas las sospechas que se tenía sobre ciertas irregularidades que se han presentado en el mismo? En primer lugar, estimado Gustavo, muchísimas gracias por la entrevista, un saludo cordial para su prestigioso medio de comunicación y para todos los amigos y amigas que nos escuchan, una excelente semana para todos. En efecto, hemos observado con preocupación en la ejecución del proyecto Miraflores algunas irregularidades que han motivado que el día jueves pasado hayamos presentado nuevamente en Contraloría y por tercera vez consecutiva una solicitud de intervención de que se realice un examen especial en cuanto al proceder en los distintos proyectos que va ejecutando la EMUBI-EP. Básicamente hemos presentado tres solicitudes. La primera en cuanto a la adjudicación de la obra denominada Casa Cordero, Conjunto Habitacional Casa Cordero, y nos referimos al primer proceso, al ICO-01 Casa Cordero del 2019. Y posteriormente hemos presentado en efecto observaciones importantes al proceso de adjudicación de la obra de los Capulíes, la séptima etapa de los Capulíes, el proceso de adjudicación, y ahora un tercer informe que hemos presentado también en Contraloría en cuanto a la urbanización Miraflores. Empezando cronológicamente y muy rápido, en el caso de los Capulíes y en el caso de Casa Cordero, fueron dos procesos que no llegaron a adjudicarse. Si bien el exgerente del EMUBI, hoy cesado en funciones de arquitecto Toral, decía que no hay nada que observar, puesto que los proyectos no se adjudicaron, nosotros no pensamos así, nosotros pensamos que lo importante es justamente que los concejales puedan actuar en su labor de fiscalización antes de que se den los procesos de adjudicación, justamente para evitar que ahí se produzca ya algún tipo de daño de orden irreversible que termine más bien complicando a la ciudad. En este sentido, de lo que hemos venido trabajando, nosotros pudimos observar, con el tema de Casa Cordero, en primer lugar, tuvimos una serie de inconvenientes. Ahí hubo un proceso de adjudicación, recordará alguna vez lo tratamos en este medio, un proceso de adjudicación en el que, usted sabe, los puntajes dentro del proceso de adjudicación usualmente se dan en virtud de la experiencia que se le asigna a cada concursante del proceso de adjudicación en base a las obras que ha realizado en el pasado. En este caso puntual, lo que sucedió es que hubo un, digamos, un perjuicio importante a uno de los concursantes en el sentido de que se fraccionó una de las obras justamente generando un perjuicio a la ciudadana, en este caso al concursante, mientras que a otro concursante se le duplicó, de alguna manera se le terminó duplicando el valor de la obra, en cambio favoreciendo a uno de los participantes. No supieron decir en la EMU-VP que todo era una serie de errores de buena fe, que todo era un error de tipeo, que finalmente afectaba a la calificación, pero que eran más bien errores de buena fe y de tipeo, es lo que nos supieron decir. Nosotros lo dudamos mucho y por eso hemos puesto este tema en conocimiento de la Contraloría. En el segundo caso de los capulitos... ¿Qué es lo que pensaban en todo caso ustedes o qué sospechas se tienen? Bueno, en este caso, más que la sospecha, lo que le hemos solicitado a la Contraloría es que se analice el proceder de la Comisión Técnica para analizar si es que en este caso no se buscaba favorecer a uno de los participantes direccionando de alguna manera el proceso. Nosotros no podemos llegar a esa conclusión. Contraloría sí que puede, y eso es lo que le hemos pedido que analice. Por otro lado, este mismo proceso de Casa Cordero, recordará usted, que fue un proceso que, claro, cuando nosotros intervinimos, se declaró desierto y bastante interesante porque se declaró desierto y se volvió a convocar, se reaperturó en cuestión de unas pocas horas, ¿no? Un procedimiento de casi 12 trámites que incluyen la certificación presupuestaria, que incluyen el nombramiento de la Comisión Técnica, una serie de trámites que usualmente toman varias semanas, en este caso, se hicieron en unas pocas horas y se reaperturó el proceso, solamente que cambiando algunos puntos, especialmente el punto 4.1 de los términos de referencia de la experiencia específica, nuevamente perjudicando a unos participantes y favoreciendo a otros. Es decir, se percibe manipulación dentro del proceso. Y hemos puesto esto en conocimiento de la contraloría. Fíjese usted... Para tener una idea, ¿qué monto de inversión implica este proyecto? Vamos a tener un proyecto de monto de inversión superior a los 700 mil dólares en su primera etapa. Y, claro, antes de que se haga el proceso de adjudicación, nosotros logramos detener esto y finalmente se declaró desierto. Luego, se hizo un siguiente proceso, este sí, observando toda la normativa y entiendo que ya el tema fue adjudicado y está en proceso de construcción. Luego tuvimos un segundo proceso que es el proceso de los capulíes, la urbanización de los capulíes en su séptima etapa. Nuevamente, aquí nos llamó muchísimo la atención principalmente dos cosas. En primer lugar, nuevamente, las actas de calificación. Aquí había tres concursantes calificados dentro del proceso de licitación en un principio. De estos tres concursantes calificados, se calificaron las experiencias. Dos de ellos presentaron experiencia específica en construcción de vivienda popular. Y, sin embargo, el ganador, el que se iba a declarar ganador, nos sorprendió muchísimo porque dentro de la experiencia específica, de la experiencia específica en construcción de vivienda popular, estimado Gustavo, se le validó y se le calificó como obras válidas la restauración de una estación de cuerpo de bomberos, la restauración de dos o tres casas patrimoniales en el centro histórico, inclusive la construcción de un comedor en alguna institución pública, obras que no tenían nada que ver, pero absolutamente nada que ver con vivienda popular, se le calificaba como parte de la experiencia y se le validaba como parte de la experiencia y finalmente se le declaró ganador. Cuando nosotros pedimos la información, nos dijeron que no nos pueden dar la información porque el proceso de calificación de la Comisión Técnica es un proceso reservado, no sé si es que no comprenden bien el rol de los concejales como fiscalizadores, pero dijeron que es un proceso reservado, no nos entregaron la información y nos preocupó mucho porque el oficio en el que nos negaban todavía la información es un oficio de fecha 3 de julio me parece de este año y cuando luego nos mandan el acta de calificación de la Comisión Técnica está fechada 18 de junio, es decir, más o menos 14 días antes, lo que significa que durante dos semanas se nos negó arbitrariamente el acceso a la información y eso también nos preocupa mucho y hemos puesto en conocimiento nuevamente de la Contraloría, sobre todo porque aquí hay un potencial perjuicio en el hecho de que tenían un modus operandi digo tenían porque afortunadamente el alcalde ha decidido ya prescindir de los servicios del antiguo gerente ahora hay un nuevo gerente mucho más abierto en los procesos de fiscalización sin embargo en aquel entonces en la administración anterior del EMUVIC ciertamente ya no daba para mucho más había esta suerte de práctica como uno ¿cierto? ahí intervenían los concejales la cosa se complicaba y declarábamos el proceso desierto y aquí hay en este caso dos procesos ya judicializados de Casa Cordero hay una demanda en firme de uno de los participantes que está ya judicializado y en el caso de los Capulíes también se hizo uno de los participantes que se pensaba y nosotros compartimos un poco ese criterio podía ser el ganador en prelación porque si había un concursante que cumplía los requisitos y presentaba las obras adecuadas uno de los concursantes podía haber sido declarado ganador sin embargo el proceso pese a que el concursante había presentado un recurso pese a que el concursante había presentado una apelación pese a que la CERCO había sugerido que el proceso se analice primero a profundidad antes de declararlo desierto contra toda recomendación inclusive de los concejales que pedimos que se detenga el proceso para analizarlo contra toda recomendación contra todo criterio inclusive del CERCO el proceso se declaró desierto y se reaperturó ahora estamos analizando y fiscalizando esta reapertura del proceso para ver qué es lo que encontramos ahí igual aclárenos por favor consejal Ugalde qué dimensión tiene el proyecto Capulíes cuántas unidades habitacionales qué costo bueno el proyecto Capulíes es un proyecto sumamente grande en este caso estamos ya sobre la séptima etapa es ya la última y final etapa del proyecto de los Capulíes entiendo que es una obra que supera los 3 millones de dólares en su construcción el proyecto en total tiene más de 300 unidades habitacionales es un proyecto muy grande que sin embargo ha venido ya ejecutándose exitosamente sus seis primeras etapas en esta séptima etapa que es donde nosotros hemos intervenido ya en esta administración del alcalde Pedro Palacios es que hemos logrado encontrar todas estas irregularidades los dos proyectos mencionados por usted Casa Cordero y Capulíes corresponden a la administración anterior y los problemas se centran cronológicamente en la administración anterior a ver las obras vienen de la administración anterior en efecto sin embargo la calificación los procesos de adjudicación las observaciones que estamos haciendo corresponden a esta administración corresponden al gerente del EMUBI que acaba de ser que le han agradecido sus servicios hace nada más unas dos semanas atrás y es bajo su administración que en realidad se han hecho estos procesos del arquitecto Toral puntualmente sobre el que se han hecho estos procesos de adjudicación él como indico ya no está vinculado a la institución ahora debo decirlo porque hay que reconocerlo está gerenciando el EMUBI no sé si es arquitecto o ingeniero naranjo galo naranjo que más bien ha llegado él mismo a conducir un proceso interno de auditoría que está analizando muy a profundidad que se ha mostrado muy abierto a los procesos de fiscalización así como hay que reconocer que el alcalde de Cuenca no solamente que ha facilitado sino que ha estimulado y nos ha pedido que lleguemos hasta las últimas consecuencias el mismo alcalde de Cuenca ha estado de acuerdo en que llevemos este tema a la Contraloría y nos ha pedido que lleguemos hasta las últimas consecuencias hacemos al proyecto Miraflores hay un último tema en efecto que es el caso Miraflores que es aquí donde nos preocupa mucho porque esta sí es una obra que se ha ejecutado que es lo que sucedió aquí más allá del proceso de adjudicación cuando esta obra se construyó el digamos el contratista recibió para iniciar la obra como suele hacerse como es costumbre hacerlo un anticipo ¿verdad? sin embargo los términos contractuales además la ley lo indica que el anticipo se debe se debe de vengarse hay que de vengarlo en los primeros o mejor dicho dentro del término contractual ¿qué quiero decir? dentro del contrato inicial si usted por cualquier cosa se atrasa si por cualquier cosa el contratista no logra terminar la obra en el plazo originalmente contratado se debe devolver ese anticipo el anticipo que no se ha ejecutado la parte obviamente que no se ha logrado ejecutar en la obra tiene que retornar a la empresa y ya las prórrogas o las extensiones del contrato se hacen directamente contra planilla liquidación contra planilla en este caso nos ha preocupado mucho porque inclusive casi 120 días después de haberse vencido el contrato mientras nosotros hacíamos la fiscalización todavía el contratista tenía dineros públicos en sus manos se había quedado originalmente un monto de 330 mil dólares que no se logró de vengar en el plazo original que el contratista no devolvió fue devolviendo a partes y finalmente al último cuando cerramos este proceso de fiscalización todavía había un saldo de unos 57 mil dólares pendientes que es lo que nos preocupa aquí en primer lugar dos cosas que no se haya cumplido la ley en la devolución del anticipo en segundo lugar que no se renovaron las garantías de buen uso del anticipo que quiero decir cuando nosotros despedimos que nos demuestren cómo van a ser el proceso de cobro mientras le seguían dando prórrogas que ya no estaban contempladas en la ley al contratista ya la póliza de buen uso del anticipo había vencido hace rato pero eso es un error interno también del municipio de Cuenca de no realizar ese control es un error es un error rafal estimado Gustavo y le digo algo si es que la obra de los capulies ha llegado a buen término y está ahora concluyéndose yo le puedo decir que eso se debe a la seriedad del contratista y hay que agradecerle a la seriedad del contratista que finalmente decidió ejecutar la obra porque si él quería parar la obra y darle otro destino a sus fondos nosotros como administración no podíamos hacer absolutamente nada porque ya la póliza de fiel cumplimiento del anticipo había vencido sin renovarse lo cual es muy grave habían por ejemplo procuraban yo quiero decir no sé si es que esa era la intención de guiar al error al proceso de consultoría o de desorientar a las autoridades que estábamos llevando adelante este proceso de consultoría quiero pensar que no es esa que no había una mala intención detrás pero lo cierto es que les pedíamos que nos muestren el cumplimiento la renovación de la póliza de fiel uso del anticipo de buen uso del anticipo y nos enviaban otra documentación nos enviaban las pólizas de fiel cumplimiento del contrato nos enviaban otros documentos que nada tenían que ver inclusive cuando les reclamamos y dijimos a ver díganos qué pasó porque no retuvieron ese 100% del anticipo nos enviaron una planilla diciendo aquí está retenido el anticipo y se olvidaron de que antes nos habían mandado una planilla en la que se retenía el 50% la misma planilla les dijimos porque tenemos dos documentos dos planillas número 6 con diferente información y nos mandaron un memo un memorándum donde había una sumilla indicando que había que modificar los porcentajes de retención olvidándose que ya nos habían enviado anteriormente el mismo memorándum sin sumilla nosotros tuvimos que presumir ojo que digo presumir porque no lo podemos comprobar tuvimos que presumir inclusive un tema de duplicidad de alteración de documentos públicos y por eso también lo hemos puesto en conocimiento de la Contraloría insisto todo esto fueron procesos muy complicados finalmente hemos tenido que vivir un proceso de cambio ahora hay un nuevo gerente dentro de la MUVP que está más bien colaborando de frente con este proceso ayudándonos a esclarecer los temas así como el señor alcalde mismo ha tomado cartas en el asunto y está buscando desde los equipos inclusive de auditoría interna del municipio que estos temas vayan esclareciéndolo y por lo pronto claro se ha tenido que prescindir esta sumatoria de hecho en tres procesos diferentes economista Ugalde da cuenta de que el MUVP no está funcionando muy bien algún problema delicado tiene en su estructura aparentemente no es algo que estaría en manos exclusivamente de su gerente absolutamente ni hemos ni ni ha buscado tampoco afirmar que así lo esté sin embargo le debo indicar estimado Gustavo no creo que esté en manos del gerente creo que está en manos muchas veces de los técnicos de las personas que conforman esas comisiones técnicas nuestro proceso de auditoría nunca ha tenido nuestro proceso de investigación en este caso de fiscalización estimado Gustavo nunca ha tenido ni nombre ni apellido no es que hemos buscado hacerle un daño o fiscalizar al arquitecto toral porque hemos buscado fiscalizar a uno de los contratistas por eso no he dado los nombres de ninguno de los contratistas hemos buscado fiscalizar a la institución y en este caso a la comisión técnica que yo estimado Gustavo no quiero pensar que aquí hay una intención de direccionar los concursos no quiero pensar que aquí hay una intención de hacer cuestiones que estén fuera de la ética o reñidas con la ley pero al menos tengo que pensar que tenemos en la EMUVI un nivel de ineficiencia absoluto un nivel de ineficiencia grosero donde se cometen errores que ya en administración pública más todavía de este tipo de contratos no se pueden cometer habíamos iniciado señalando consejal Ugalde que los problemas de la EMUVI son bastante antiguos en general ha demostrado mucha falta de eficiencia y además con lo que usted nos cuenta se confirma una vez más que los pocos procesos que llevan adelante porque son muy pocos para las necesidades de la ciudad están viciados esto lleva a pensar de que es urgente un cambio interno quizá una reingeniería de la empresa así es así es y creo que esa es la intención ahora nosotros hemos tomado algunas medidas ahí nos preocupaba mucho porque durante este año prácticamente que llevamos en los procesos de fiscalización hemos oficiado en varias ocasiones al antiguo gerente del EMUVI al arquitecto Toral en varias ocasiones le oficiamos pidiéndole que nos indique cuáles van a ser las sanciones administrativas que va a tomar como autoridad en el caso contra los funcionarios que cometieron todos estos errores no digo sanciones civiles no digo sanciones penales eso le corresponde a la Contraloría pero sí sanciones administrativas que es lo que sí compete por supuesto nos respondía muy ambiguamente que se ha hecho consultas a la CERCOP que todavía no le responden que ya vamos a ver pero lo cierto es que no se ha tomado ninguna medida concreta ahora que ha llegado el nuevo gerente entiendo que ya se ha tomado algunas medidas concretas entiendo que se han inclusive removido ya algunos funcionarios que tuvieron algo que ver con estos procesos y se ha iniciado este proceso de reingeniería tan necesario en el EMUVI para saber que contamos ahí con personal 100% calificado 100% apegado a la ética para de ahí en adelante poder proyectar las necesidades de vivienda de la ciudad dentro de este replanteamiento de cosas justamente cuáles son estos objetivos en materia de vivienda para la actual administración bueno los objetivos ahora mismo son el objetivo inmediato sobre el que venimos trabajando ya hace varios meses y ojalá podamos concretarlo en estos días es la presentación ya de la reforma a la ordenanza de construcción de vivienda popular y progresiva y solidaria es decir estamos buscando aquí en primer lugar reformar el cuerpo legal que está muy antiguo que es muy desactualizado que ya no está acorde a las necesidades del crecimiento urbanístico de la ciudad que no contempla los nuevos principios que se plantean en el PDOT y en el plan de uso y gestión del suelo ahora estamos concentrados en paralelo con nuestro rol en calidad de presidente en mi caso de la comisión de vivienda en este rol de fiscalizar para asegurar que las cosas se hagan bien también estamos presentando una ordenanza estamos ya a punto de enviar al despacho del señor alcalde la reforma a la ordenanza de construcción de vivienda popular y progresiva que esperamos sea una herramienta para empezar ya a buscar el tema de nuevos proyectos por otro lado hay que captar los fondos disponibles del estado los fondos disponibles de organismos multilaterales es importante aprobar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial para ubicar el suelo para poder hacer vivienda popular plan de uso de suelo tienen que ir de la mano y este es un vacío que se está generando en la ciudad de Cuenca así es sabemos sabemos en el consejo cantonal que esta es una tarea pendiente sobre la que venimos trabajando de nuevo también en el departamento de planificación hubo un recambio de autoridades tal vez no se compartía la visión puntual del crecimiento urbanístico de la ciudad pero ahora hay un nuevo equipo al frente del departamento de planificación que está haciendo una revisión exhaustiva de la propuesta del plan de desarrollo de ordenamiento territorial y del plan de uso y gestión del suelo para ponerlo en conocimiento del seno del consejo cantonal que entiendo será también en las próximas semanas aquí hay que pedirle a la ciudadanía yo sé que han pasado años en los que Cuenca en los que las distintas administraciones de Cuenca no han sabido mostrar resultados en el tema de la vivienda hay que pedirle a la gente paciencia y esto es muy duro de decirlo sin embargo no podemos caminar en el tema de la vivienda popular si no tenemos primero las herramientas de planificación y de uso de suelo afinadas estamos trabajando sobre eso hay varios proyectos de densificación hay varias ordenanzas de construcción de vivienda popular en terreno propio para personas que tienen sus pequeños lotes de terreno pero es las condiciones de la vivienda lo que hay que cambiar estamos trabajando en las ordenanzas estamos trabajando en los proyectos estamos avanzando y esperaríamos que concluyamos este 2020 que ha sido además de un año tan duro para todos con las herramientas de planificación de la ciudad y podamos iniciar el segundo año de la administración en el 2021 con pie derecho inaugurando y trabajando en nuevos proyectos de vivienda ¿Cuál estima usted es el déficit de vivienda en la ciudad de Cuenca y qué dice la demanda? Bueno la ciudad de Cuenca como usted mismo lo dice hace un momento uno de los grandes problemas es el tema del uso del suelo del precio del suelo en la ciudad de Cuenca nosotros no contamos con la suerte que probablemente tenga Guayaquil ¿no es cierto? de tener estas grandes extensiones donde van estos programas de milote y mucho lote de vivienda popular donde el uso del suelo es donde el precio del suelo es insignificante en este caso el suelo en Cuenca es escaso y el uso de suelo es caro así y todo la demanda entendemos que se eleva a casi un 30% de los hogares de Cuenca son potenciales demandantes de vivienda popular esto se traduce en más de en un déficit que supera las 20 mil viviendas en la ciudad de Cuenca y ese es un reto enorme no solamente para esta administración Gustavo sino para las siguientes yo creo que aquí con el nuevo PDOT con el nuevo plan de uso y gestión del suelo con la nueva ordenanza de vivienda popular lo que se debería es establecer una agenda futuro inclusive con motivo del bicentenario una agenda futuro de 10 o 12 años hacia adelante que contemple tres o cuatro administraciones para establecer un solo norte de urbanización de creación de densificación y de consecución de vivienda popular y que se vaya siguiendo sin levantar el dedo del renglón no importa si es que es en esta administración o en la siguiente creo que necesitamos un plan a largo plazo y esto es justo con lo que queremos salir este año gracias por habernos que necesitamos un plan a largo plazo